... de flow de esta tarde que está Clemente Cancela y Miki Luzardo. ¡Vamos, Miki! ¡Hola, Miki! ¿Cómo estás? ¿Cómo está la Pantera? Rosa, como si fuera. Sí, divina. Qué lindo encontrarme con ustedes. Qué lindo, Miki. Siempre es un placer. Siempre, siempre, siempre. Nos cruzamos hace poco y Matías solo se dedicó a hablarle de Catriella, así que hoy no tenés... Uy, no seas celosa, no seas celosa que sabés que lo que... Sí, me puse celosa. No, de hecho ahora me va a entrevistar a mí. Lo voy a entrevistar a Clemente. Pero pará, el otro... Louta está cerrando y la banda de Emilia está arriba del escenario. ¡Corren, Matías! Mirá lo que es. No, no, el pique. Corriendo. Poneme el flow, el escenario flow, porque estamos con Miki Luzardi que va a estar conduciendo junto con Clemente Cancela. Se sumarán Fede Vareiro, Martina Sotopozo. Exacto. Están en este momento Martina y Fede Alayro. Emilia, pollera verde, manzana, top negro. Y perreo. Con un brazo solo en juego con la pollera verde, cinturón negro. Es una bailarina, ¿no es Emilia? Es todo el cuerpo de baile de Emilia. Son ocho bailarinas aproximadamente. Ya se va a venir. Pero todas con ese look que describimos. La banda atrás tocando. Ya un clásico. Pidiéndole a la gente que se acerquen. Qué difícil que es hacer una transmisión de Lola Coroza porque todo el tiempo tenés un estímulo. Todo el tiempo querés ver qué pasa. Está buenísimo. La quiero ver salir, la quiero ver salir. Ahí la tenés. Ahí salió. De Rosa, Fucsia. Super fluo. Emilia Mernes. De Entre Ríos para el mundo a través de Lola Palusa. Y Baila Chidi Escobarri. En juego con Miki. Bueno, Miki, vos tenés mucho Lola encima también, ¿no? Sí, ¿sabes qué? La última vez que estuve acá, dije que fue la última vez que estaba trabajando con MTV. Era mi último año y yo lo sabía. Dije, la próxima de público. La vida. Te toca laburar, mami. Laburando como siempre, pero por suerte compartiéndolo con compañeros, con Clemente. En un ratito vamos a estar ahí. No sé haciendo bien qué, pero la vamos a llevar. Son cuatro canales que van a estar transmitiendo. En el 605, si no me equivoco, vamos a estar nosotros haciendo las entrevistas. 606, 607 y 608. Son cuatro canales de Flow para ver todas las propuestas de Lola Palusa. Exactamente. Igual está bueno que lo pueda ver. Digo, esto lo federaliza de alguna manera también para que quienes no estén acá hoy lo puedan ver. Pero me encanta también venir escuchando el relato que están haciendo y son maravillosos describiendo para que no esté acá. Tan maravilloso como para decir, poneme el outa que está pasando algo ahora. A ver, un momento, brazos arriba. Está coreografiando al público. Y todos brazos para un lado, para el otro. Ahí bajan. Un loco de rosa saltando en el escenario. Soy yo, Matías. Estoy ahí. Ya te fuiste, Miki. Lo que está sonando es huaracha, el nuevo tema de Lota. Muy bueno. Por primera vez se pisan escenarios, no terminan con total puntualidad. Un pequeño desorden que habla también de la necesidad que tenemos de estar acá, de la manija. Y la vamos a seguir pasando bien con Miki. La vamos a seguir pasando bien, por supuesto, también en la transmisión. Miki, la sabía, es el rosa. Es el rosa. Hay rosa en el señor Samsung, rosa en el señor Flow y la señorita acá en Urbana Play. Por supuesto que sí. El color, es color. Gran momento para Emilia. Igual es muy loco porque es uno de los momentos, si ustedes recorrieron, como vienen haciendo la grilla, en la que hay artistas que tienden a tener el mismo público. Digo, Lota y Emilia en este momento. Lota, Emilia, Woz, Duki vienen seguiditos. Y justo acá están los que están como teniendo una especie de colapso de nerviosos. Como, ¿para dónde voy? ¿Vuelvo a Lota o voy con Emilia? Papelitos en Lota, ¿eh? ¿Qué hago? Papelitos arriba, lindo momento de Lota también. Salteamos de escenario en escenario porque el estímulo visual nos llama también. Uy, es terrible. Se puede parar. Eso es lo bueno también de los cuatro canales de Flow, que vas a estar tipo zapineando como loco viendo los escenarios. Y si Miki soltara la transmisión y saliera corriendo, ¿qué show elegís para dejar la transmisión y te haberlo? Voy a decir que ayer estuve en la prueba de sonido de Miley, de lo que se viene. Y entonces tenés vos total conciencia de lo que vamos a ver. Ah, no, no, no. ¿Tan fuerte fue? La banda que tiene suena que no puede ser, no lo puedo creer. Clemente, lo vamos a hablar. No, yo creo que vamos a terminar arreglándose ahí corriendo los dos en algún momento. Sí, va a pasar. Y después volvemos rápidamente. Yo te digo la que hacía. Lo van a saber entender. En las transmisiones de Robo del Siglo con mi querido Jopo Angeli. Qué lindo. Él le decía, cuatro temas, cuatro temas. Y claro. Los cuatro del mío adelante. Después volví y tenía algo para contar, aparte, qué está pasando ahí adelante. Eso es lo bueno, Mati, de saber manejarse en recitales. Claro, y en radio. Por el costado entra por adelante. Y en radio. Nosotros tenemos que estar con la cámara. Clemente, vamos a hacer un acuerdo, no nos vamos a perder. Sí, como adelanto, puedo decir, en la prueba de sonido me llamó la atención. Primero pensé que estaba con su outfit de lo que iba a ser porque era una bomba total. Y después la vi por Buenos Aires. Era la ropa de día. Se trajo unas calzas nada más, ¿no? Una locura. No, no lo puedo creer. Y me llamó la atención porque creo que pasó, no sé si la lista entera, pero yo escuché ocho, nueve temas, con lo cual estábamos ahí. Un montón. Incluyendo tres covers, uno de los cuales no puedo creer que lo vamos a tener en vivo por Miley Cyrus. Oh, y obviamente que cada vez que mete un cover cruza generaciones y nos llega. Es muy brillante. Es para nosotros. Es recontra para nosotros. ¿Será? ¿Será el que pusimos hoy? ¿Será el que pusimos hoy? Puede ser que sea. Pero no digamos nada, ya está. El Harto Glacia sonó muchísimo, no es ese al que se refiere. No es Jowlin. No es Jowlin. ¿Es de alguien rubio? Es de alguien, sí, rubio. Esto es el que pusimos, pero excelente, excelente. Excelente, excelente. Excelente, pero la versión en vivo me muero. Uy, yo necesito. Si la ensayaron es que la van a tocar. No, es que sí, ayer probó y además suena muy bien. Estamos hablando del escenario Flow, donde se va a presentar Miley. Y creo que después de Miley, si no me equivoco, en el Samsung tenemos a Bizarra. Bizarra es el cierre. El placer de tener a compañera de transmisión que haya estudiado. Estudió. Es una capa. Clemen, quiero que sepas que tengo data de todos los artistas y te hice una copia. Para todos los días. Esa es su compañera. Excelente. Usted ya cuenta, ¿no? Que falta cada vez menos para Hugo's, por ejemplo. Ay, 6 de la tarde en el Flow. A la sed. Poneme Emilia Gonza, por favor. Perreíto salvaje. También con una pollera negra, diferenciada del cuerpo de baile que está en verde fluo. Ella está en rosa fluo, pero solo el top. Mucho público joven. Mucha chica en andas. Y Emilia brillando en el escenario. Bueno, Miki, estaremos atentos al canal 605, que es donde los veo a vos y a Clemente. En un ratito nada más, tomamos la posta con Clemente. Ya se viene y nada, igual estamos acá y aparte tengo que pedirte después unas cosas. Apá, 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 atención. Sí, bueno, cosas que pasan. Somos re vecinos, ¿eh? Si vienen a Lollapalooza van a encontrar a Urbana Play y al lado a la gente. Sí, acérquense. Aparte de estar muy bien acá en Urbana. Es hermoso como ven todos los escenarios. No, la terracita, esta es todo. Es una cosa increíble. Nunca hemos estado elevados. Siempre estamos en el piso y ahora estamos con una vista muy buena. O sea, los que se estén acercando van a encontrar fácil donde está transmitiendo Urbana. Vengan con carteles, por favor, para Matías, para Clemente, para Juan, que digan cosas. Acaba de llegar Cevita One Race también, que se va a sumar a la transmisión. Andy se reintegra ahora cuando cortemos a las 5 de la tarde también. Toda la radio afectaba al operativo Lollapalooza. Lo mejor, Miki, para esta jornada que recién comienza. Recién empezamos. Nos queda mañana, nos queda pasado y los veo en un ratito. Gracias. ¡Bien, Fernández! A ver qué dice Emilia. ¡Estoy nerviosa! Estoy nerviosa. Gracias por recibirme con tanto amor. Mariana Fabiani. Traemos un show hermoso con el equipo hermoso. Así que muchas gracias. De verdad estoy muy feliz. ¿Qué dice por allá al fondo? Posta que se la ve emocionada. ¡Eso! La vamos a pasar increíble, ¿sí? ¿Subirá el Duki? ¡Eso! ¿Subirá el escenario al Duki? ¿Apuestas? ¿Se abren las apuestas? Para mí que sí. Sube. Lanchini vibrando, esperando el momento como si no importara. Mi hija adelante desde media hora antes que empiece, obviamente. Se despide Louta del otro escenario, los gritos despidiéndose. Todavía tirando papelitos. Y te ame también por montones, no me presiones, no, no. Muy buen. No necesito, no quiero pompones, no, 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 no. No me conquistan así, baby, ese es tu error. Ay, 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 ay. No te apresures, yo solo beso. Dice. ¡Gracias!